Bien, a esta hora hay información de último minuto. Carlos Rebete le da cobertura a la actividad presidencial. Con él hacemos contacto. Adelante, Carlos. Gracias por este contacto. Nos encontramos en vivo y directo desde el Teatro Teresa Carreño, donde el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, va a conmemorar los 24 años de la juramentación del comandante Hugo Chávez Frías como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 24 años de revolución bolivariana, de logros, triunfos y victorias de la mano con el poder popular. En relación a este tema, el presidente de la República publicó en su cuenta en la red social Twitter lo siguiente en horas de la mañana. Celebramos 24 años de revolución permanente y compromiso irreversible con la patria nueva. Hoy podemos afirmar que ha valido la pena todo el sacrificio y el trabajo para llevar adelante el proyecto bolivariano impulsado por nuestro comandante Chávez. Seguiremos en victoria. De igual manera, reflejó la importancia de esta fecha a través de otro tuit, destacando lo siguiente. Nos sentimos orgullosos de la revolución bolivariana, del tiempo histórico que hemos vivido, un proceso de grandes transformaciones que lideró nuestro comandante Chávez y que nació de la mano del pueblo, del voto y la soberanía. Seguimos la marcha victoriosa. Parte de lo que el día de hoy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha dado a conocer a través de las redes sociales para conmemorar tan importante fecha. Remontamos entonces este repaso histórico. Y es que hace 24 años el comandante Hugo Chávez se juramentaba por primera vez como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pronunciando unas palabras que pasarían a las páginas de la historia. Juró transformar al país a través de un proceso constituyente que reformaría la constitución de 1961, el primer paso que sentó las bases de un nuevo modelo social inclusivo y protagónico para esta patria. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Fueron las palabras del comandante Hugo Chávez Frías en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo hace 24 años. Sin duda alguna, un momento que marcó la pauta. Un punto de ruptura de esta nueva Venezuela, una Venezuela encaminada hacia un camino completamente democrático, donde los venezolanos y venezolanas tuvieron la oportunidad y siguen siendo parte influyente en este proceso constituyente que aún no termina, sigue creciendo, que día a día da pasos agigantados en relación a lo que es dar ejemplo a nivel mundial de lo que es un esquema y una revolución completamente democrática que fue impulsada, obviamente, por el comandante Hugo Chávez Frías. Otro de los momentos que podemos recordar, es importante destacar, que el 6 de diciembre de 1998, el comandante Chávez obtiene su primera victoria electoral al ganar las elecciones presidenciales en Venezuela con un inmenso apoyo popular. El comandante Chávez fue electo con el 56.20% de los votos, poniendo fin a más de 40 años de hegemonía bipartidista ejercida por los partidos tradicionales, Acción Democrática y COPEI. En las presidenciales de 1998, el líder revolucionario superó ampliamente a sus contrincantes más cercanos, recordemos, parte de ese momento a Enrique Salas Romer con un 39.97% apenas en el proceso electoral e Irene Sáenz con 2.82% de los votos. Estamos en el futuro expogobierno, exporrevolución. Hoy, cuando cumplimos 24 años de la juramentación de nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Frías, como presidente de Venezuela, aquel 2 de febrero de 1999, donde empezaba una nueva era para nuestra patria, la era de la independencia, de la dignidad, de la soberanía, de la revolución bolivariana. Bueno, aquí estamos con el ministro de Transporte, precisamente. Bueno, vamos a ver en la Expo distintas cosas. Este carro que vamos a ensamblar en Venezuela, ya han llegado varios miles venidos de Irán. Bueno, estábamos viendo sus condiciones ergonómicas, su comodidad, su belleza, bueno, todo su alcance, los carros de la Expo Irán Venezuela. Aquí están algunos vehículos hechos por la Corporación Socialista del sector automotor, hechos en el Táchira. Mi saludo a todos los trabajadores, a las trabajadoras. Bueno, aquí estamos en la Expo con la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez. Aquí vamos precisamente al stand del Ministerio de Industria y Producción Nacional. 24 años que se inició la nueva era de la Revolución Bolivariana para construir la independencia nacional, la soberanía del pueblo, la democracia directa, para construir un proyecto humanista cristiano, la Revolución Bolivariana del siglo XXI. Desde aquí elevamos nuestras oraciones al cielo por nuestro comandante Hugo Chávez. 24 años y lo que falta de esfuerzo, perseverancia, batalla y victoria. Bueno, aquí está el stand del Ministerio de Industria. Mi saludo al Ministro de Industria, a todo su equipo, el stand del transporte, mi saludo a la gente de Conviasa, a toda la gente del transporte. Saludos. Aquí están los invitos en los espacios. Aquí está el Ministerio de Agricultura. ¿Qué me dice? Cafecito del Ministerio de Agricultura. Bueno, hemos logrado altos niveles de producción y abastecimiento en todos estos años. El Ministro de Pesca, la Ministra de Agricultura Urbana. Adelante. Presidente, allá teníamos un balance en el backing del stand del sector agroalimentario, 473 millones 320 mil toneladas de alimentos en estos 24 años de revolución, más una inversión en agrosoporte de 59 mil 959 millones de dólares. Es parte de lo que la revolución ha venido invirtiendo. Le cayó un poquito ahí en el ojo. Lo respire, me cayó en el ojo. Caramba. Este es un café. Correcto. Estamos en la producción, pues. Producir para abastecer. Abastecer para surtir las necesidades de nuestro pueblo. Y este año estamos a punto de inaugurar 20 mil hectáreas de siembra de camarones en el sur del lago, que el compañero Juan Carlos Loyo ha venido impulsando allí. Y hoy en la mañana visitamos una experiencia de acuoponía, que es una simbiosis de acuicultura con hidroponía en el pleno centro de Caracas. Ahí en Chacao, una experiencia interesantísima. Ahí están unos pececitos, yo creo que Juan Carlos... Las tilapias rojas, mira. Una pincera de tilapia pequeñita, bebé. Sí, juveniles de tilapia. Este es cangrejo azul. Cangrejo azul. Este es parte de los... Pargo. Pargo, presidente, langosta. Cola de langosta. Pargo rojo. El tajalí. El tajalí. Bueno, aquí Venezuela es una potencia de la producción en los mares y en los ríos. Pero todavía falta mucho terreno para construir, para avanzar. Pero sin lugar a dudas, Venezuela, con la ley de pesca, prohibiendo allá en el año 2001, 2002, 2008, perfeccionando la ley de pesca, le permitió a Venezuela recuperar todo su entorno marino y recuperar la calidad de la pesca en los mares venezolanos. Mi saludo a los pescadores, a las pescadoras. Por Hugo Chávez ha valido la pena recuperar la pesca nacional, recuperar los mares nacionales, 24 años de lucha por la independencia, la dignidad, la soberanía y la democracia popular. Bueno, presidente, y también destacar que la ley de tierra, que fue una de las llamadas Tren María, hasta ahora la revolución ha entregado a los campesinos, campesinas, agrourbanos y agrourbanas, 13 millones 72 mil hectáreas a más de un millón de familias campesinas y campesinas. Y pasamos de la producción a la defensa. Aquí tenemos precisamente al ministro del Poder Popular para la Defensa, al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, para, bueno, pasar. Si algo se ha hecho, se hizo y se está haciendo desde la revolución bolivariana, en el rescate de la independencia, la soberanía, en la construcción de un nuevo modelo de país, si algo se hizo fue refundar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 24 años de avance continuo, de marcha victoriosa, de una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana, patriota, bolivariana, socialista, y más que nunca, 24 años después, profundamente chavista. General en jefe, conversadito. Así es, mi comandante en jefe, usted lo ha dicho, es una de las instituciones del Estado, pues que caló mucho la revolución. Y esa revolución comenzó por un cambio de conciencia, un cambio de concepción, además de ver a la Fuerza Armada con un nuevo equipamiento, de ver a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana refundada en su doctrina, refundada en su despliegue organizativo territorial, y la fuerza que hemos obtenido, gracias a su mandato, mi comandante en jefe, con la milicia bolivariana, que se ha convertido en un bastión importantísimo, un soporte importante, para la guerra de todo el pueblo, para defender nuestros propósitos, y nuestros principios republicanos y patrióticos. Hubo un cambio de la doctrina, del concepto estratégico de defensa, hubo un cambio de las escuelas militares, de la formación, hubo un cambio del liderazgo, de la moral, del ejemplo, y si alguna institución encarna 24 años de cambios permanentes, continuos, para avanzar hacia el futuro, es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cómo está el combate? Permanente. General en jefe, Domingo Hernández Lárez. En despliegue permanente, mi comandante en jefe, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, unido, con todos los ministerios, unidos en este momento particular, en los bosques naturales, en nuestras reservas forestales, y a partir del día de hoy, comenzamos con una reforestación, en todas aquellas áreas que han sido afectadas, de alguna manera, por la actividad humana, nosotros a partir de... Por la actividad criminal, por la actividad delictiva, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se ha plantado en el combate, a los enemigos internos del pueblo, precisamente, a aquellas bandas criminales, a aquellos grupos Tancol, combate permanente, combate armado, en función de defender la tierra, el agua, el aire, defender nuestra patria, por los cuatro costados, de norte a sur, de este a oeste, nuestra patria, libre de Tancol, libre de bandas criminales, y nuestra patria, gozando de su democracia participativa, protagónica, su democracia directa. Bueno, muchas gracias. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al combate, a la batalla y a la victoria siempre. Aquí estamos en la Expo, los invito aquí, en las adyacencias, de el Teatro Teresa Carreño, ahora tenemos precisamente, bueno, aquí están los stands, mi saludo a todos los stands de gobierno, el stand del Ministerio de Energía Eléctrica, que Dios me lo bendiga, y me lo favorezca, vamos precisamente al stand del Ministerio de Finanzas, Bueno, aquí tenemos a la Ministra de Finanzas, compañera Delcy Rodríguez, precisamente, en estos tiempos, de batalla intensa, contra la guerra económica, nuevamente, contra las perturbaciones económicas, Venezuela, va a salir adelante, y se va a recuperar, de estas perturbaciones, que hemos tenido, final de año, 2022, año 2023, precisamente en la Expo, ¿qué le mostramos a la gente en nuestra Expo? Presidente, muy importante, a pesar de lo que usted dice, del bloqueo, y de cómo el bloqueo perturbó, el fin de año, el año 2022, fue un año, realmente positivo, en cuanto a crecimiento, Venezuela, cierra con una proyección, de un crecimiento superior al 15%, cuando ve el stand del Ministerio de Economía, Finanza y Comercio Exterior, ve políticas articuladas, primero, en materia de banca, y fuentes de financiamiento, banca, y mercado de valores, se convirtió en un impulsor importante, para crecimiento, en producción de alimentos, para financiamiento, de emprendedores, de los emprendimientos, también vemos, en una política de impulso, a la producción nacional, a través, usted se ha convertido, en un presidente, protector, e impulsor, de la industria nacional, si vemos, en materia de números, el año 2020, la tasa efectiva de protección, a la producción nacional, era apenas de un 3%, hoy, enero, 2023, ya finalizó enero, pero, en enero, usted emitió un decreto, y esa tasa de protección, pasó al 10%, eso da impulso, a la producción nacional, de alimentos, de industria pesada, industria mediana, y finalmente, las exportaciones, Venezuela, se ubicó, en el año 2022, en el segundo lugar, de exportaciones, según la CEPAD, son todas políticas articuladas, en un ministerio, que busca proteger, impulsar la producción nacional, y promover la exportación, como fuente, también, de divisas para el país. Políticas soberanas, precisamente, que se inauguraron, hace 24 años, por primera vez, políticas soberanas, ¿ah?, no dependientes, del Fondo Monetario Internacional, no dependientes, del Banco Mundial, no dependientes, del extranjero, políticas soberanas, evaluadas, estudiadas, decididas, y tomadas, aquí, en Venezuela. Es lo primero, políticas económicas, soberanas, adaptadas a las necesidades, del país, a las posibilidades, del país. Tuvimos una primera etapa, de, refundación, que se inició, un día como hoy, el 2 de febrero, del año, 1999. Es la etapa, que yo he llamado, de la refundación, y bueno, se demostró, con políticas soberanas, antineoliberales, con políticas distributivas, se demostró, que sí se podía, un modelo, alternativo, al capitalismo, neoliberal. Nos tocó, esta etapa, que yo he llamado, del 5 de marzo, del 2013, cuando parte, nuestro comandante, Chávez, cambia de paisaje, la etapa, de la resistencia, nos tocó, enfrentar, el bloqueo, la agresión, económica, multiforme, más brutal, que jamás, Venezuela, haya enfrentado. Ah, y cómo la enfrentamos, con los mismos, los mismos principios, de la soberanía nacional, de la búsqueda, del mayor nivel, de felicidad, para el pueblo, de la distribución, de los ingresos posibles, creados, y captados. Con los mismos principios, enfrentamos la etapa, de la resistencia, y ahora vamos entrando, en una nueva etapa. El año 2022, dio las primeras, poderosas señales, de la nueva etapa, la etapa, del renacimiento nacional, el renacimiento, soberano, de la economía venezolana, productiva, distributiva, justa, socialista, y diversificada. Bueno, avancemos, precisamente, por aquí, este al están, de petróleo, ¿dónde está Pedro Tellechea? ¿El presidente de PDVSA? Ah, está en el Zulia, está recorriendo el país. Muchachas, ¿cómo están ustedes? Bueno, si nosotros podemos, mostrar al mundo, lo que fue la voluntad poderosa, del comandante Hugo Chávez, por hacer realidad el sueño, de varias generaciones, de venezolanos y venezolanas, y rescatar, nacionalizar, verdaderamente el petróleo, y toda la industria, de hidrocarburos, y ponerlo al servicio, de nuestra patria, es en PDVSA. Por favor, ministro. Buenas tardes, presidente, bienvenido. Ciertamente, uno de los grandes logros, de estos 24 años de revolución, ha sido, el rescate, y el empoderamiento, por la clase trabajadora, de nuestra principal industria, PDVSA, una industria, que ha estado sometida, antes de la revolución, a los intereses, transnacionales, luego con la llegada, de la revolución, de los ataques, más salvajes, y luego el esquema, de sanciones, pero ha sido la clase trabajadora. Siempre. Siempre. Que ha estado en la vanguardia, y ha puesto, en un sitial, de batalla, y de lucha, nuestra poderosa industria. Hoy queremos presentarle, presidente, uno de los grandes logros, o de los tantos logros, que ha hecho, PDVSA, y Pekibén. Este es un producto, es una emulsión asfáltica, hecha por científicos, venezolanos. ¿No? Hecha por científicos, está registrada, con una marca, nacional. Tú tienes guantes, no se puede agarrar sin guantes. No, es para que no se manche, no pasa nada, no pasa nada. Este, es, esto, es una nueva invención. Es un producto asfáltico. Asfáltico. Tú le llamas emulsión. Emulsión porque es. Descock. No, es una emulsión. Emulsión. Asfáltica. Asfáltica. Sí, que se aplica en frío, ya estamos en fase de ensayo, ya se hizo un primer ensayo, en el estado huárico, para, iniciar, un proceso de restitución de las capas asfálticas con una invención venezolana. Se aplica en frío. En frío. ¿Y cómo ha estado el resultado del ensayo directo en carreteras y autopistas? Hicimos 10 kilómetros en Huárico. 10 kilómetros. Sí. ¿Cuándo lo hicieron? Ya, el año pasado. ¿Y cómo se ha comportado? Estamos. Soporta ese calor, esos soles. Soporta calor. Abrazadores. Lluvia, humedades. Y se mantiene bien. Y se mantiene bien. Y se aplica en frío. Y se aplica en frío. La revolución del asfalto, creada por Intevet, creada por PDVSA, conocimiento de la clase obrera científica venezolana. Sí. Qué bueno, qué belleza. Y ya usted sabe. Aquí la tenemos, mira. Producto nacional. Para solucionar, bueno, la batalla diaria por el asfalto, por las carreteras, las vías rurales, los huecos en las ciudades, la batalla permanente por tener vías verdaderamente bien atendidas, bonitas, funcionales. y seguramente, Tarek, en el futuro, más temprano que tarde, producto asfáltico de exportación para Venezuela. Lo que usted siempre ha dicho, presidente, la ciencia y la tecnología, eso nos lo enseñó nuestro comandante Chávez, para la satisfacción de las necesidades básicas de nuestro pueblo. Correcto. Y bueno, usted ya sabe, porque usted ha sido un promotor de este producto, las Fertimezclas, una invención creada de Pequibén. Correcto. Y todo el acompañamiento que le hemos dado al ministro Wilmar Castro para elevar nuestra capacidad productiva en el agro con la uria y lo que estamos hoy demostrando, más allá del resultado concreto, es una industria que hoy está en manos de nuestra clase trabajadora y que hoy se ha puesto al servicio de nuestro pueblo y que su conocimiento es insustituible. El conocimiento que tiene la clase trabajadora venezolana, nuestros científicos, nuestros expertos, es insustituible. Por eso estamos en la vanguardia y PDVSA va en los próximos años y décadas ensancharle el horizonte a la patria completa. Bueno, cúmplase 24 años de ejercicio y soberanía de la industria petrolera. Después de pasar casi un siglo, 100 años, transnacionalizada nuestra industria petrolera, empezamos a caminar con pies propios, a pensar con cabeza propia, a trabajar con nuestras propias manos y hoy hemos llegado al modelo de gestión socialista de la industria petrolera y toda la industria petroquímica de Venezuela. Muchas gracias, compañero Tarek Laisami, compañeras trabajadoras. Bueno, que Dios me las bendiga. Y ahora pasamos, mira, por allá veo el stand del deporte, la juventud, el deporte, de la cultura, de los pueblos indígenas, el stand de ciencia y tecnología, el stand del plan Z, plan Z, mi saludo a todos los trabajadores del plan Z y a los trabajadores y trabajadoras del calzado. Allá está el stand del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Alimentación, del Ministerio de Salud, de Vivienda y Hábitat, bueno, de Obras Públicas. Aquí los invito para que en estos días podamos disfrutar, pero por aquí, bueno, tenemos la presencia del Centro Internacional de Inversión Productiva para que conversemos sobre bloqueo e inversión. ¿Ah? bloqueo, sanciones, persecución económica e inversión. Muy importante porque creamos con la Asamblea Nacional Constituyente, gloriosa Asamblea Nacional Constituyente, hace dos años exactamente, la ley anti bloqueo y bueno, creando ese marco hemos dado los pasos para que Venezuela tenga un modelo propio. Nos ha tocado enfrentar lo que nunca antes nadie enfrentó, que ha sido un modelo de agresión imperialista en lo económico, multimodal, multiespectral, multidimensional, ¿no? Porque ahí, por allí, hay quienes tratando de dividir, de crear alguna fisura en las fuerzas revolucionarias, dicen, no, que Maduro es neoliberal, que Maduro cambió las políticas económicas de Chávez. ¿de dónde vienen los dólares que pagan tu lengua? Divisionista, ¿de dónde vienen los dólares que pagan tu pluma? Divisionista, porque saben que nosotros mantenemos la esencia firme y férrea de nuestro amado comandante, que son políticas soberanas, antineoliberales, y en este caso, políticas para enfrentar la agresión, la guerra más brutal que jamás se haya vivido contra la economía, las empresas públicas, las empresas privadas, y nos hemos reinventado sobre la base de nuestras raíces profundas, bolivarianas y chavistas, y nos seguiremos reinventando para que le arda al imperialismo y a sus lenguas y a sus plumas, lenguas y plumas que tratan de confundir a un pueblo y no podrán, jamás podrán crear una fisura en nosotros, jamás, el pueblo le responderá. Bueno, William Castillo, ¿qué me dice William? Sanciones. Buenas tardes, presidente. Esta etapa que hemos caracterizado como la etapa de la resistencia. Así es, la resistencia, presidente, usted la ha definido, la agresión multiforme, la agresión económica más brutal de nuestra historia. Venezuela ha pasado a ser, presidente, en los últimos siete años, el quinto país con más personas sancionadas en el mundo. El cuarto país con más buques sancionados en el mundo. El segundo país con más aviones sancionados en el mundo. 40 aeronaves de conviasa, 17 de PDVSA están sancionadas. Hay 154 empresas públicas y privadas, la mayoría privada, presidente, que no pueden hacer negocios, perdieron sus corresponsalías bancarias. Son perseguidas, pues. Son perseguidas. Perseguidas en las cuentas bancarias, perseguidas en las finanzas, y además se establece una especie de dictadura mundial de la economía desde Estados Unidos. Tratan de establecer un modelo colonial, un modelo colonial de permisos de la OFAP, porque entonces le dicen a un país, tienes permiso para negociar con Venezuela, pero no le puedes pagar en dólares o en dinero efectivo o en dinero en general. Le tienes que pagar con alimentos o con productos. Eso es un modelo colonial. Venezuela denuncia el modelo colonial que intentan imponer desde la OFAP, desde Washington, imponiéndole a países soberanos de América Latina, del Caribe y del mundo un modelo inaceptable, porque si tú produces algo, gas, petróleo o cualquier producto y se lo vendes a una empresa u otro país, lo que esperes es que te pagues como tú pagas los productos, los bienes y servicios que te venden en el mundo. ¿Verdad? Si yo agarro este micrófono, si fuera mío y tú lo necesitas y te lo vendo y tú me dices te voy a pagar con tres tabletas de chocolate, ¿te mando para el carajo? Bueno, salvo que fuera de Oderí, presidente. Porque el trueque es válido. Lo interesante es lo que pasa con el bloqueo, presidente, usted lo ha dicho, es una nueva dictadura. Una nueva dictadura. Un modelo colonial. Dictadura y modelo colonial. Y varios académicos del mundo, presidente, han definido las sanciones como bombas sobre los servicios públicos, bombas sobre los estómagos, sobre los hospitales, sobre las escuelas. Es decir, tienen efectos peores a veces que una guerra. Y eso es lo que nuestro pueblo debe entender. Y ellos tratan de ignorarlo porque Estados Unidos aplica las sanciones para hacer sufrir a los pueblos y después busca a sus lenguas y a sus plumas para que escriban que la culpa de los resultados de sus sanciones son del gobierno bolivariano o de los gobiernos perseguidos, agredidos y sancionados. Es una trampa de la que la gran mayoría del pueblo no cae. Pero ellos insisten en buscar a sus lenguas tarifadas que se visten de izquierda, lenguas que se pintan de rojo, se pintan los labios, plumas que se pintan de rojo y se hacen pasar por intelectualidad de izquierda para que le digan lo que a Washington le interesa y tratar de sacar provecho del daño que han hecho sus bombas, su agresión, su maldad. Pero hemos resistido, hemos creado un modelo de resistencia y vamos avanzando a paso firme con perturbaciones. Claro que sí, previstas algunas perturbaciones, sí, otras sorpresivas, pero que enfrentamos, enfrentaremos y más tarde que temprano las venceremos porque nosotros venceremos. Bueno, vamos a la música, pues. Música. El flaco José Luis Bermúdez. Que el pueblo es sabio y paciente es el decir de los viejos que al cantar de guacharaca saben calcular al tiempo dicen que viene la hora, mira para ponernos contentos se fue Bolívar ayer pero hoy viene de regreso vámonos para allá vamos a su encuentro vámonos para allá vamos a su encuentro dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro dicen que viene caliente por nuestro comportamiento al dejar caer su espada y también su pensamiento vámonos para allá vamos a su encuentro vámonos para allá vamos a su encuentro Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo Bolívar también volvió a liberar a su pueblo Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo Bolívar también volvió a liberar a su pueblo vámonos para allá vamos a su encuentro vámonos para allá vamos a su encuentro Dicen que viene a caballo pero trae la guardarapa una cena de cariño para sembrar en la patria la patria es una mujer y el regreso para amarla contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla lleve de darle caricias lo que hacen es manosearla vámonos para allá vámonos para allá vámonos para allá aplauso el flaco José Luis Bermúdez aplausos 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 ahí vemos entonces al presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros compartir con quien ha interpretado esta importante canción del gran Ali Primera en esta actividad en la que nos encontramos el día de hoy como ya hemos visto desde las instalaciones del teatro Teresa Carreña para comemorar 24 años de revolución bolivariana que en estos 24 años estamos mostrando del camino andado de las políticas activadas de la experiencia acumulada del aprendizaje y de todo lo que tiene que ver con 24 años del periodo revolucionario más intenso más extenso más grande e importante de toda la historia de Venezuela a lo largo de los siglos este periodo de la revolución bolivariana mostrando todo lo que se se ha hecho por aquí tenemos un video para que podamos recordar un día como hoy empezado un nuevo camino para la dignidad para las nuevas experiencias para la soberanía ejercida para la independencia construida para la democracia directa para la conciencia del pueblo y el poder popular una nueva etapa empezada con el juramento de nuestro comandante Hugo Chávez 24 años de soberanía de independencia de dignidad y de democracia directa vamos a ver este video adelante puro delante de Dios puro delante de la patria puro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la república nueva tenga una carta manna adecuada a los nuevos tiempos lo juro dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta porque Bolívar tenemos que mirar el pasado para tratar de desentrañar los misterios del futuro llamo a los venezolanos a luchar todos para que tengamos patria esa resurrección a la que yo me refería es un pueblo que recuperó la conciencia de sí mismo nosotros le vamos a dar cauce democrático a esa revolución que anda desatada por todas partes no podemos defraudarlo de nuevo asumamos con coraje y con valentía la tarea de darle cauce a la revolución venezolana de este tiempo o la revolución nos pasa por encima es momento de oír la voz de la nación de una constitución que ciertamente como lo dije cuando muré está moribunda y va a morir para que nazca otra y junto a ella el modelo político nefasto al que dio nacimiento en estos últimos 40 años estamos retomando el sueño bolivariano para formar un gobierno estable es necesario que fundamos el espíritu nacional en un todo unidad unidad esa tiene que ser nuestra divisa un abrazo bolivariano y vamos pues por los caminos vacilar es perdernos vamos pues por los caminos comandante seguimos pues por los caminos por los caminos de la independencia nacional por los caminos de la soberanía popular y nacional por los caminos de la democracia directa y del poder popular por los caminos de la dignidad dichosa del espíritu profundo de la patria vamos a tener patria nos llamaba el comandante Hugo Chávez hace 24 años y en 24 años hemos construido una patria a prueba de todas las circunstancias listas para superar circunstancias adversas obstáculos conspiraciones maldades lenguas tarifadas plumas tarifadas traidores traidoras venga lo que venga listos para enfrentarlos por esos caminos que nos llamó nos condujo y nos construyó nuestro comandante infinito Hugo Rafael Chávez Fría bueno bonita esta exposición hoy 2 de febrero hoy también ha arrancado la fiesta del béisbol del Caribe la serie del Caribe de la gran Caracas arrancó con los primeros juegos Cuba le ganó a Curacao en 10 innings 3 a 1 jugaron en el estadio en García Carneiro allá en La Guaira que bonito se ven las tomas de ese estadio bellísimo de verdad bella la obra que ha construido la revolución es bella de verdad y García Carneiro lo recuerdo siempre mira que belleza esas tomas ah un honrón por allá directo al mar igualmente en el estadio monumental de Caracas Simón Bolívar se vio el béisbol al mediodía y México sorprendió ganándole en el octavo noveno inning haciendo una línea de tres carreras 5 a 4 a República Dominicana iban perdiendo 4 a 1 y de repente México ping 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 primer honrón en la historia del estadio monumental de Caracas el monumental de Caracas que lleva el nombre del padre de la patria Simón Bolívar también bellísimas las imágenes ese es un estadio mira me decía ayer expertos de las grandes ligas que están aquí y expertos de la Confederación del Caribe que este estadio que hemos construido lo hemos construido como una obra bella además con todo un concepto estético todo ese azul que ustedes ven allí que viene de las gradas hacia las tribunas y vas hacia las gradas todo eso es el mar caribe en el center field están las montañas los tepuy bueno es un concepto hermoso que le hemos regalado a la gran Caracas y ese estadio monumental me decían expertos compite de tú a tú y no se queda pequeño frente a los mejores estadios de béisbol de las grandes ligas y del mundo me decían este pudiera ser el estadio más monumental bello funcional del béisbol mundial me decía un experto ayer cuando asistí a entregar oficialmente el estadio monumental de Caracas Simón Bolívar a las autoridades de la confederación de béisbol del Caribe a las autoridades de la liga de béisbol profesional de Venezuela su presidente y su junta directiva allí estaban presentes en la entrada del estadio ahí está lo que va a ser el trofeo para el que gane esta serie del Caribe que es la serie del Caribe número 65 cumple 65 años la serie del Caribe precisamente en ese estadio monumental de Caracas monumental por su belleza por su tamaño por su ergonomía ¿por qué? por la modernidad dice Mervin el ministro Maldonado bueno precisamente ahora está en pleno juego me dicen a esta hora en el estadio en García Carneiro en el fabuloso estadio en García Carneiro de La Guaira está Colombia Puerto Rico séptimo inning está ganando Colombia 5 a 2 ahí está en vivo mira por Tevez sonríe contigo Tevez ahí está mira está bateando Colombia ese uniforme bien bonito ve Colombia en todos sus uniformes del fútbol del béisbol del básquet hace honor a la bandera tricolor que trajo Miranda así debe ser nuestros uniformes deportivos deben hacer honor a nuestra bandera nosotros somos el tricolor el amarillo el azul y el rojo que trajo Miranda que se fundó como bandera de la revolución de independencia de América del Sur hace 200 años que bonito aplauso para Colombia y su uniforme ahí está mira viene el lanzamiento extrae ponchado lo poncharon parado y Puerto Rico termina el séptimo inning ganando 5 a 2 en la serie del Caribe de la gran Caracas Caracas 2023 Caracas la bella Caracas la del renacimiento nacional el renacimiento del espíritu de la alegría de la fuerza afectiva de la fuerza revolucionaria el renacimiento de la economía el renacimiento de la cultura el renacimiento de las artes de la educación tiempos de renacimiento tiempos de grandes obras ayer entregamos dos obras importantes ayer entregamos e inauguramos señora ministra de ciencia y tecnología compañera la vuelvo a felicitar a la vicepresidenta de ciencia tecnología educación y salud porque en tiempo récord ha logrado construir e instalar el primer parque científico tecnológico para el desarrollo de Venezuela en los Altos Mirandinos en la montaña del Alto Pipe allá en los Altos Mirandinos allá inauguramos bueno ciencia abierta ciencia aplicada para la salud para la educación para el desarrollo agrícola la producción de alimentos para la informática las telecomunicaciones ciencia aplicada para el desarrollo industrial y es el primer gran módulo del parque científico industrial y ahora la tarea es ampliar el que hemos inaugurado a abrir los espacios porque cada centro tiene el proyecto científico con la garantía de la inversión para su producción industrial allí entregamos esa gran obra hecha apenas en siete meses y después en la noche bajamos de las montañas directo por la carretera panamericana y le llegamos al estadio monumental de Caracas Simón Bolívar y entregamos esa gran obra para el deporte para los niños para las niñas para la juventud y para el futuro del béisbol venezolano dos obras importantes ayer en este tiempo de febrero rebelde febrero de renacimiento febrero de luces febrero de unión nacional febrero febrero de belleza y hoy quiero atención ministra de salud atención ministra de educación hoy 2 de febrero del año 2023 a 24 años de la juramentación histórica de nuestro comandante supremo Hugo Chávez y del inicio de la revolución bolivariana en el poder autorizo la entrega de 49 obras y centros de salud a nivel nacional para la atención de nuestro pueblo de los maestros de la maestra de los trabajadores de las trabajadoras estamos entregando hospitales consultorios populares institutos de investigación sanitario cdi estamos entregando 42 obras de salud 8 en aragua 7 en caracas 5 en amazonas 5 en apure 3 en trujillo 3 en yaracuy 2 en la guaira 1 en bolívar 1 en barinas 1 en carabobo 1 en guarico 1 en lara 1 en mérida 42 obras de primer nivel hechas con las bricomiles hechas con el trabajo voluntario de la unión cívico-militar y a veces estoy autorizando la entrega de 5 centros de salud totalmente equipados para el IPAS MES para las maestras y los maestros en Anzuategui Barinas Caracas Monagas y del Tamacuro centro oftalmológico unidades médicas centro de especialidades diagnósticas 49 obras de salud para el pueblo los trabajadores las trabajadoras para los maestros para las maestras 49 obras de salud precisamente en un día como hoy cuando hace exactamente 24 años comenzó a cambiar la historia de este país para siempre luego de una larga caminata del pueblo por caminos sinuosos luego de tantas traiciones luego de la traición a Bolívar luego de la traición a Ezequiel Zamora y el proyecto de liberación federal luego de la traición a Cipriano Castro y el proyecto de la revolución libertadora luego de la traición a Isaías Medina Angarita luego de la traición al pueblo aquel 23 de enero de 1958 a Fabricio Ojeda a Hugo Trejo luego de caminos llenos de traidores y de traiciones llegó por fin el proyecto original el proyecto de Simón Bolívar y el líder fundador nuestro comandante Hugo Chávez hace 24 años luego de los caminos de traiciones de represiones llegó la luz la luz del tiempo nuevo la luz del cambio forjado de las catacumbas de las verdades más sensibles de los sueños más genuinos de nuestro pueblo de las catacumbas del hombre de a pie de la mujer de a pie de ahí venimos nosotros y no se nos puede olvidar nunca de las catacumbas del hombre humilde de la mujer humilde de allí venimos nosotros de la gente de a pie de la clase obrera de la clase campesina de los movimientos populares de ahí venimos nosotros y somos leales firmemente valientemente leales a la causa popular por eso somos capaces de enfrentar imperios vengan de donde vengan hagan lo que hagan y decir las verdades que decimos y no callar toda la verdad que la humanidad necesita decir sobre su destino sobre sus luchas 24 años que la luz se prendió para un pueblo 24 años precisamente con ese juramento del comandante Hugo Chávez se inició una ruptura estructural profunda histórica con lo viejo con el largo ciclo de la república oligárquica opresiva y proimperialista dirigida dirigida por una clase política y una clase económica vendepatria antipopular con la llegada y el juramento del comandante Chávez se dio una ruptura verdadera profunda radical y se inició un camino revolucionario que ha tenido varias etapas yo lo caracterizaba se lo decía a William Castillo a William Castillo antes de que cantara el flaco José Luis Bermúdez yo se lo decía a William Castillo William en estos días nos dio por caracterizar los periodos de estos treinta y pico de años Ricardo Menéndez ha venido trabajando el tema me ha informado últimamente el profesor Ricardo Menéndez y yo le pido a los historiadores al verdadero movimiento de pensadores pensadoras intelectuales científicos a nuestro pueblo que es el verdadero intelectual orgánico de la revolución el pueblo de a pie el pueblo es vanguardia y es intelectual orgánico el pueblo piensa y piensa bastante y piensa bien y se la sabe toda cuando usted esté confundido algún día alguno de ustedes se sienta confundido triste acongojado achicopalado a tu lampado alguno de ustedes sienta que está medio a tu lampado o a tu lampada vaya y hable con la gente de a pie de la calle vaya y hable con la gente humilda y ahí conseguirá la fuerza de inspiración para seguir la marcha para seguir la batalla y saber qué hacer de aquí en adelante siempre esa es una clave un secreto que yo les regalo a ustedes les regalo mi secreto inspirarse alimentarse espiritual y intelectualmente de los humildes de la gente de a pie de la gente sencilla esa es una de las claves de nuestra revolución no alimentarse de los egos de falsos intelectuales de lenguas tarifadas de plumas tarifadas el ego de gente que se creyó de izquierda y vendió sus principios yo tengo algunos secretos que decir no los voy a decir hoy porque no voy a manchar con nombre de este acto pero me sé la historia de algunos de esos egos de falsos intelectuales que han tarifado le han puesto precio a su lengua y a su pluma para tratar de dividir al movimiento bolivariano chavista y revolucionario de Venezuela no han podido ni podrán que lo sepan desde ya y llamo al pueblo al combate intelectual al combate y a la batalla de las ideas llamo al pueblo a defender la unión del movimiento popular del movimiento bolivariano del movimiento chavista los llamo a ustedes pues a defenderla que nadie se quede acongojado o a tu lampado puede traducirlo al lenguaje que quiera pues bueno fíjense ustedes como vamos dando paso a Willen yo he venido caracterizando ese periodo recientemente en cuatro etapas el tema de la periodización es importante porque nos permite analizar los momentos tener la percepción la visión bien clara sacar conclusiones saber de donde venimos de donde se han forjado los valores que tenemos porque lo que nosotros somos no salió de la nada no brotó de no se donde de la estratosfera lo que nosotros somos como pueblo es producto de un proceso histórico de forja de lucha de surgimiento de valores de identidad nosotros somos una gran identidad popular nacional surgida al calor de la batalla de ideas de la lucha y la batalla de calle y de la experiencia revolucionaria de los últimos 30 años o más es una experiencia que hay que recoger sistematizar de la cual hay que aprender para poder enseñar a nuestro pueblo y a los pueblos hermanos de América Latina del Caribe del mundo yo por eso he periodizado cuatro niveles que yo lo explicaba en la asamblea nacional primero un periodo de despertar el periodo de las rebeliones populares y militares contra el modelo opresivo extremista del neoliberalismo del fondo monetario internacional del imperialismo es el periodo donde las rebeliones populares y militares marcaron la pauta y el inicio de la gran ruptura histórica con el modelo de dominación ese periodo lo ubicamos o lo ubico en este análisis para que ustedes lo estudien para que ustedes lo perfeccionen lo ubico entre el 27 y 28 de febrero de 1989 4 y 24 de febrero y 27 de noviembre de 1992 hasta el 6 de diciembre de 1998 es el periodo de despertar de surgimiento de rebeliones colectivas de rebeliones espirituales de ruptura con el modelo de dominación ideológica sociocultural es el periodo de las rebeliones antineoliberales antiimperialistas populares y militares en segundo lugar he caracterizado en este análisis que estamos haciendo entre un equipo de trabajo de pensamiento de debate el segundo periodo que se inicia un día como hoy hace 24 años un 2 de febrero de 1999 con aquel juramento inolvidable e histórico de nuestro comandante Hugo Chávez ante el viejo congreso de la cuarta república donde juró ante la moribunda constitución abrirle camino a un nuevo tiempo histórico y así lo hizo compañeros compañeras ese periodo pudiéramos caracterizarlo como el periodo de la refundación de la patria la refundación creativa la refundación dinámica dialéctica no exenta de conspiraciones golpes de estado y obstáculos ese periodo de la refundación que permitió el surgimiento por primera vez de políticas soberanas en el campo de la economía nacional el rescate de las industrias fundamentales de los servicios fundamentales la fundación de las misiones grandes misiones y demostrar en la práctica en ese periodo de la refundación que un modelo alternativo al capitalismo espoliador opresor neoliberal era posible un modelo alternativo era posible y lo hacíamos desde Venezuela desde el ideal bolivariano pudiéramos decir que ese periodo histórico tiene una fecha límite y yo se la coloco en el momento que nuestro comandante Chávez cambió de paisaje se despidió de nosotros aquel 5 de marzo del año 2013 ya casi hace 10 años donde arrancó otro periodo de este tiempo revolucionario de esta Venezuela del inicio del siglo XXI y es el periodo de la resistencia activa es el periodo de la resistencia victoriosa del pueblo porque yo podría decir casi y sería exacto lo que voy a decir que una vez que el comandante Chávez partió de esta vida a la vida inmortal prácticamente inmediatamente el imperialismo norteamericano la derecha oposicionista y la oligarquía interna iniciaron sus planes para derrocar la revolución bolivariana para acabar con la constitución de 1999 para revertir el proceso de justicia social y para imponer un modelo nuevamente neocolonial neoliberal dependiente y comenzó un periodo de las más grandes agresiones a las que yo hacía referencia ahora compañero canciller Iván Gil compañero compañera alcaldesa de Caracas presente compañeros vicepresidentes de gobierno ministros ministras por periodo de intensa conspiración de agresiones sin límite recientemente el ex secretario de estado de Donald Trump Mike Pompeo sacó un libro ustedes lo vieron ha corrido su versión en español un libro lleno de prepotencia muy insolente lleno de ego como esa gente pues tipo de la catadura moral de Mike Pompeo y Mike Pompeo con todo su ego su prepotencia su arrogancia dice que él le propuso al presidente Donald Trump invadir militarmente a Venezuela padrino Hernández Lares Mike Pompeo confiesa que él le propuso invadir militarmente a Venezuela y que Donald Trump lo tenía contemplado en sus planes y que lo tenían coordinado con la oposición extremista de derecha de Venezuela ellos a su vez aquí fueron osados y durante varias oportunidades activaron sus planes para crear condiciones internas de disturbios sociales de violencia que le dieran la justificación para activar una invasión militar contra Venezuela pudiéramos decir que ese es el pensamiento más extremo que el imperialismo y la derecha y su oligarquía han tenido contra nuestra patria Venezuela en 200 años pero no es la política más extrema es la intención más extrema es el pensamiento más extremista pero la política más extremista es lo que ellos hicieron con más de 924 sanciones unilaterales contra la economía nacional la economía pública la economía privada fue una verdadera guerra es una verdadera guerra para que el país quedara asfixiado sin recurso implosionar a social y políticamente y ellos ponerle la mano a Venezuela y recolonizar a nuestra patria pero nuestro pueblo les dio y les da una gran lección de dignidad de valores y no pudieron ni podrán jamás con la Venezuela heroica rebelde mestiza y revolucionaria no han podido ni podrán daño hicieron y hacen y pagan a sus lenguas tarifadas y a sus plumas tarifadas para que salgan a acusar al gobierno revolucionario de los daños que ellos han hecho de los daños que diariamente hacen con su bloqueo con su persecución hay que denunciar con nombre y apellido a las lenguas tarifadas sin temor yo diré algunas verdades en los próximos días porque me les sé el cuentico completo algunos de ellos algunos egos intelectuales que pretenden disfrazarse de izquierda pero han activado con plata con billetes planes para tratar de confundir a un pueblo para tratar de confundir al pueblo y pretenden además lo que yo denunciaba ahora pretenden imponer un modelo colonial no es neocolonial es colonial a través de una organización llamada la OFAP algunas empresas públicas o privadas de países de América Latina del Caribe le han solicitado cosa que es totalmente ilegal a la luz del derecho internacional le han solicitado licencias a la OFAP para venir a comprarnos petróleo gas petroquímica a Venezuela o para venir a invertir en proyectos gasíferos petroquímicos petroleros y la OFAP le dice con su mente colonial cavernícola y criminal les dice pueden ir pero si le compran petróleo a Venezuela o le compran gas no le pueden pagar solamente le pueden dar alimentos en retribución del petróleo y del gas que creen ustedes como se puede llamar eso una burla a los países soberanos del mundo y yo llamo a los países soberanos y a los gobiernos soberanos de América Latina y del Caribe a denunciar ese modelo colonial de la OFAP y del imperialismo norteamericano y les digo desde Venezuela Venezuela no se la va a calar con los modelos coloniales de la OFAP ni de Washington no nos la caramos no lo aceptamos vamos por nuestro camino señora vicepresidenta Delcy Rodríguez señor Tareth Tala Isami ministro de petróleo ustedes tienen las instrucciones claritas al modelo de la OFAP manda a lo largo de aquí no aceptamos modelos coloniales imperio de los Estados Unidos de Norteamérica Venezuela se respeta y no acepta modelos coloniales sobre su industria gasífera petrolera petroquímica sobre su economía y sobre nuestro país no aceptamos modelos coloniales saldremos adelante ¿cómo saldremos adelante? con esfuerzo propio con perseverancia con trabajo con unión nacional como estamos saliendo controlando las perturbaciones que han surgido en los últimos meses que las controlaremos y las superaremos ¿cómo saldremos adelante? con organización con disciplina con honestidad honestidad por encima de todo con amor al pueblo ¿cómo saldremos adelante? diversificando las obras los planes ese es nuestro camino entonces esa tercera etapa de la resistencia ha sido una etapa creativa bonita de batalla intensa donde siempre yo les puedo decir les puedo decir porque he estado al frente de esa batalla compañero compañera yo les puedo decir en todos los años que me ha tocado llevar la bandera el estandarte del comandante Hugo Chávez he sentido en mi corazón la certeza y la seguridad del acompañamiento y el apoyo del pueblo de Venezuela y la certeza y la seguridad de la victoria en todo lo que me ha tocado vivir de la victoria de la patria de la paz de la vida así que bueno ahí te lo dejo ahí te lo dejo para que lo analice William Castillo compañero Ricardo todos los compañeros que se dedican el pensamiento a la escritura a la elaboración Castro Sotel también se la da de intelectual agrario orgánico ahí se los dejo para el análisis el estudio ya he recibido documentos bien interesantes y estamos ahora en lo que yo llamo la cuarta etapa la etapa del renacimiento nacional del renacimiento de Venezuela de la mano de Dios con las bendiciones de Cristo Redentor y con la fuerza más hermosa de nuestro pueblo en esta etapa del renacimiento nacional veremos un florecimiento de una economía nueva de una sociedad nueva solidaria socialista humanista profundamente humana y hacia allá vamos eficiencia y más eficiencia compañeros gobernantes compañeras gobernantes amor y más amor por el pueblo eficacia y más eficacia le toca a nuestra generación nos toca a nosotros echar el resto nos toca restiarnos con el pueblo y dejar bien fuertes pero bien consolidadas las bases de una revolución para varias décadas para que la juventud más tierna la juventud más joven cuando a ellos les toque tomar las riendas progresivamente de la conducción de nuestra patria tengan bases consolidadas y sólidas para seguir el camino del desarrollo de un modelo económico inclusivo solidario diversificado para seguir con el desarrollo de un modelo político de poder popular de democracia directa de empoderamiento y conciencia superior del pueblo para seguir adelante en la construcción de un modelo social socialista cristiano de inclusión de igualdad de máxima felicidad social en lo económico en lo social en lo político seguir 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 la marcha bueno 24 años yo lo recuerdo como que fuera ahorita ahí estaba viendo algunas imágenes de ese día éramos tan jóvenes éramos tan inocentes que no imaginábamos lo que íbamos a pasar de ahí en adelante recuerdo completico ese día la llegada del comandante Chávez cuando lo recibimos su juramentación su discurso recuerdo perfectamente como que fuera ahorita cuando salimos en marcha del palacio federal legislativo abrazando a Chávez el pueblo por miles y se abrieron las compuertas por primera vez del palacio presidencial de Miraflores y por allí entró un río crecido de pueblo lleno de esperanza de alegría de amor por allí entramos acompañando al comandante Chávez allí entramos precisamente aquel 2 de febrero de 1999 un río crecido de pueblo que sigue crecido en las calles 24 años después hoy con más conciencia hoy con más organización no sabía o no sabíamos a ciencia cierta lo que nos esperaba no sabíamos los obstáculos creímos que la oligarquía interna que esa derecha que empezaba a ser oposición y que el imperialismo iba a respetar las reglas de juego lo creímos compañero lo llegamos a creer que ellos iban a respetar las reglas de juego porque el comandante Chávez de manera continua le tocó encabezar el triunfo electoral de la constituyente de la re-legitimación de los poderes durante todos esos años pero no fue así la oligarquía desde el primer momento comenzó a poner obstáculos trampa comenzó a conspirar y todo eso condujo a la gran conspiración de diciembre 2001 a la gran conspiración 2002 al golpe de estado del 11 de abril al sabotaje petrolero de diciembre 2002 enero febrero marzo 2003 ahí íbamos jovencitos mira general éramos diputados ahí está Silita mira Silita vale ahí está Silita vale ahí saluda a Leonel Fernández entonces presidente a Fidel el gigante Fidel inolvidable siempre a su lado siempre con él siempre por él así ha sido nuestro camino así ha sido nuestra vida y así seguiremos entonces en esta cuarta etapa del renacimiento glorioso de nuestra patria venezolana 24 años honor y gloria a nuestro comandante Hugo Chávez honor y gloria a todos los caídos honor y gloria a todos los hombres y mujeres que han perseverado en el camino recuerdos especiales para José Vicente Rangel honor y gloria para Aristóbulo Isturri honor y gloria para Darío Vivas honor y gloria para García Carneiro honor y gloria y todos y todas compañeros compañeras que hemos hecho este camino a Chávez siempre lo acusaron de caudillo en el sentido peyorativo caudillista megalómano y siempre dijeron que era un autócrata parte de esas acusaciones las heredé completamente no solo de la derecha sino también de las lenguas tarifadas de falsos izquierdistas de la pluma tarifada de falsos izquierdistas también me acusan de lo mismo un hombre que viene de los barrios del movimiento estudiantil de los sindicatos que me he forjado en la batalla de ideas en el trabajo colectivo igual que nuestro comandante forjado en el trabajo colectivo y siempre apostaron ellos de que sin Chávez la revolución bolivariana no sobreviviría se acababa la revolución bolivariana pero Chávez por lo que hizo me consta sabía lo que estaba haciendo Chávez estaba forjando en primer lugar un pueblo en valores con conciencia estaba forjando un pueblo organizado y con poder en la mano estaba forjando una poderosa fuerza armada nacional bolivariana remolarizada con una nueva moral con un nuevo concepto con una nueva doctrina estaba forjando la unión cívico-militar verdadera práctica de calle y estaba forjando un liderazgo colectivo de hombres y mujeres que preparó para conducir la revolución bolivariana así que Chávez hizo una obra hermosa grandiosa de construcción colectiva de un pueblo y de un liderazgo que ha seguido su bandera que sigue su proyecto que sigue su legado dinámico dialéctico renovándose si no fuera por el legado de Chávez Ernesto Villegas tú que te la das de escritor no hubiera sido posible resistir esta etapa de agresiones imperialistas fue con su legado con su idea con su fuerza porque los traidores pretenden erigirse como chavistas algunos traidores pero ustedes se imaginan a Chávez traicionando al pueblo ustedes se imaginan a Chávez tarifando su lengua y vendiéndole su lengua y su pluma y su pensamiento al imperialismo ustedes se imaginan a Chávez clavándole un puñal a sus compañeros al contrario Chávez fue ejemplo de lealtad de valentía de patriotismo de humildad de honestidad cuarta etapa el renacimiento nacional ahí les dejo para el análisis el estudio el debate perfeccionar y que nosotros tengamos un relato claro sencillo simple que podamos enseñarle a un niño a una niña a los jóvenes al hombre y a la mujer que trabaja poder enseñarle el relato heroico grandioso de lo que han sido estas tres décadas y media de revolución venezolana bueno fíjense ustedes nos toca a nosotros acabamos de entregar ya a esta hora se están entregando estas 49 obras de salud y yo desde aquí voy a proceder a entregar también importantes obras vamos a hacerle un pase al estado miranda allá en petare sector la suiza parte alta petare mis hermanos y hermanas de petare saludo a petare allá se encuentra el gobernador Héctor Rodríguez Castro con el gran alcalde del municipio Sucre el gran Pepe Rangel allá se encuentran con la presidenta de la fundación base de misiones con Dexi Palma vocera de la comunidad porque vamos a proceder a la inauguración de la misión socialista que lleva el nombre de Simón Rodríguez en petare vamos a entregar esta obra a 24 años del juramento histórico del comandante Hugo Chávez adelante Héctor gracias presidente un abrazo le mandamos desde acá desde la comunidad de la suiza en petare barrio arriba es una comunidad que nació hace 21 años prácticamente nació con la revolución y nos vinimos para acá a las profundidades de nuestro pueblo a celebrar el aniversario de la llegada al poder del pueblo venezolano de la revolución bolivariana como usted lo dijo estoy acá con las voceras de la comunidad con la responsable de las bases de misiones y con el alcalde José Vicente Rangel que también está de cumpleaños presidente el gran Pepe está cumpliendo años y bueno hemos estado acá toda la tarde hablando con las líderes comunidades pasando revistas esto es una base de misión presidente que tiene su simoncito que tiene su infocentro que funciona la casa de alimentación atiende a más de 200 personas desayuno almuerzo y merienda a pesar de que la política no incluye todas esas comidas la misma comunidad se ha organizado para complementar lo que el gobierno les da y lograr una atención mañana mediodía y tarde y además atender los fines de semana con un sancocho que hacen en este eje presidente esta base de misión tiene al lado un ambulatorio más adelante un CDI un SRI es decir tiene un trabajo coordinado con todas las políticas sociales que son la razón de ser de las bases de misión un espacio de articulación de toda la política social de las políticas educativas de las políticas de salud de las políticas de prevención y de protección social pero yo quiero darle la palabra al cumpleañero a Pepe que se las pasa en estas comunidades en la calle todos los días trabajando con nuestro pueblo adelante Pepe feliz cumpleaños muchas gracias Héctor bueno presidente un gran saludo aquí desde el gran Sucre en Petare y bien como lo decía nuestro gobernador bueno aquí podemos ver la esencia de la revolución la esencia de nuestro proyecto socialista bolivariano nosotros si tenemos un proyecto presidente como usted lo ha dicho muchas veces y para nosotros en el centro del universo está el ser humano para nosotros lo importante es el hombre la mujer el niño el joven su atención desde todo punto de vista desde la parte social y bueno y aquí en esta base de misiones nosotros es como un todo del socialismo porque le brindamos la atención de lo que es alimentación educación se da aquí salud se da aquí instrucciones escolares se dan aquí todo y ese es nuestro proyecto nosotros tenemos un proyecto hay aquellos de la oposición que no tienen un proyecto o si lo tienen y lo conocemos un proyecto de la muerte un proyecto de la destrucción un proyecto que no tiene que ver con el ser humano nosotros defendemos este proyecto que es el proyecto de la vida del amor del socialismo bueno vamos a darle la palabra presidente a la vocera ella es fundadora de esta comunidad me estaba echando el cuento de hace 21 años esto eran unos terrenos del banco de los trabajadores y el chino can junto a la comunidad organizada los ayudó a trabajar para conseguir estos terrenos y poder fundar su comunidad y tiene bueno toda la historia de organización de voluntad colectiva y como han logrado todos los triunfos de la revolución en esta comunidad quisiera que ella contara esa historia presidente bueno este buenas tardes un saludo revolucionario lleno de mucho amor con aquel fervor que nos dejó el comandante eterno Hugo Chávez Frías que por culpa de Chávez el poder popular hoy en día estamos empoderados de todo lo que son nuestras misiones socialistas bueno aquí desde el municipio Sucre parroquia Petare Sur en la comunidad de la Suiza nuestro presidente comandante Nicolás Maduro aquí nosotros llegamos a esta comunidad hace 21 años éramos un total de 270 familias organizadas en una organización comunitaria de vivienda con una ilusión de tener vivienda solamente para ese grupo de personas en un buen día la oposición empezó a invadir todos los terrenos de esta parte alta que eran de los bancos de los trabajadores y nosotros organizados y oyendo que usted nos llamaba bueno el comandante Chávez a darle el poder al pueblo decidimos organizarnos parcelar y andar con nuestro proyecto de bajo el brazo hasta que un día a las 2 de la mañana un 26 de febrero logramos entregarle a nuestro entonces ministro Luis Reyes Reyes el proyecto y el comandante Chávez nos lo sacó como el proyecto de transformación de mi Caracas bella Caracas y logramos construir en unos sectores cercanos adyacentes a la base de misiones dos urbanismos de la gran misión vivienda venezuela y 26 tonjaos que hoy en día con todas las debilidades como todas infraestructuras por el paso del tiempo estamos buscando de hacer arreglos pero son familias que vivían en ranchos hechos con materiales de desechos y fueron dignificadas su vida aquí tenemos ahora después de tanta lucha y tanto fervor organizándonos para que fuera una construcción colectiva nuestra base de misiones Simón Rodríguez donde hace vida punto y círculo seis consejos comunales un urbanismo de ellos quedó dentro de la base de misiones de la gran misión vivienda venezuela tenemos un total de mil cuatrocientas ochenta familias mi presidente contamos con cuatrocientas digo cuatro mil ciento ochenta siete habitantes y hemos venido desde que empezamos hace un año y medio trabajando con las familias vulnerables que en ese entonces teníamos cuatrocientos veintinueve y hoy podemos decir con el orgullo que trabajando articuladamente con todas las misiones ya tenemos por atender y transformarle la vida a ciento trece familias que están en pobreza extrema esta es nuestra nuestra maqueta aquí tenemos la cartografía hemos venido dando soluciones en los servicios públicos en salud en educación con las misiones educativas aquí también tenemos a nuestros jóvenes del barrio que siempre están prestos con sus emprendimientos a darle respuesta al pueblo bueno presidente esto es solo una muestra de lo mucho que está haciendo la comunidad puedo dar certeza que este es un espacio donde la revolución funciona funciona con educación funciona con políticas sociales funciona con políticas de alimentación con políticas de salud con políticas educativas que mejor manera presidente de celebrar el aniversario de la revolución que en el barrio con nuestro pueblo con nuestra gente haciendo revolución así que desde acá desde petare le devolvemos el pase muchísimas gracias presidente para Héctor Pepe no sabía que Pepe estaba de cumpleaños bueno Pepe te voy a regalar una entrada para el juego de Caracas-Panamá es lo que puedo regalarte ya te la envié para que vayas para el juego y nos vemos allá nos vemos en el estadio monumental de Caracas excelente bueno que buenas palabras fíjense ustedes como la vocera de la comunidad Dexi nos explica el proceso de manera sencilla tiene un relato concreto que viene de la práctica viene de su vida ese pueblo que ha hecho su vida en una práctica de compromiso de logros de lucha de esperanza ese pueblo nunca va a traicionar la revolución nunca nos va a traicionar jamás los traidores surgen del ego del ego y de esto la plata sucia del enemigo la platica sucia que compra compra no puedo decir compra conciencia porque no es gente consciente platica sucia que compra lenguas plumas y voluntades de minoría minoría es casi insignificante pero que hay que mantener a raya con la verdad con la verdad siempre con la verdad Dexi de verdad hermoso todo el relato tuyo la descripción del poder popular y yo hoy a 24 años del juramento histórico de nuestro comandante Chávez entrego esta hermosa obra al sector La Suiza parte alta barrio de Petare la base de misión socialista Simón Rodríguez cúmplase que Dios los bendiga por allá a todos ustedes bueno vamos entonces a entregar un conjunto de viviendas bueno una de las grandes misiones fundadas por nuestro comandante Hugo Chávez la gran misión vivienda Venezuela que ya vamos por 4 millones 300 mil viviendas de esta etapa de la gran misión porque antes de la fundación de la gran misión vivienda Venezuela ya se habían construido algo más de un millón de viviendas récord histórico nunca antes nadie construyó viviendas decentes cómodas humanas de dignidad de dignidad para la gente nunca antes jamás la llamaban soluciones habitacionales un eufemismo que resulta una burla porque no eran ni soluciones ni eran habitacionales eran unas cajas de fósforo aunque las cajas de fósforo ya no existen ¿verdad? todavía existen tú puedes ir a un kiosquito y comprar la caja de fósforo Ernesto tú compras caja de fósforo pase a parrilla Ernesto Ernesto se inventa a ver que pase a parrilla ah porque tú no fumas claro tú no fumas tú ni bebes ni fumas ni nada ¿sí? una vida sana y tiene un perrito llamado Fifi eso lo dijo Tare no lo dije yo unas cajitas de fósforo chicos que le entregaban a la gente en cuatro paredes en Marco Torres para que la gente y que las terminara a Ildemaro Villarruel compañero ministro del poder popular para la vivienda y desde que llegó el comandante Chávez comenzó a diseñar la política de vivienda de la revolución nosotros aquí creamos conceptos muy claros de las políticas de hábitat y vivienda y vinculamos el hábitat a la construcción de la vivienda fue el primer gran paso 99 años de la asamblea nacional constituyente año en que inició el proceso popular constituyente en su fase de asamblea aquí está y luego bueno comenzaron comenzaron pero el comandante Chávez en el año 2011 diseñó una escala superior y nació la gran misión vivienda Venezuela que ya nuestra patria y nuestro pueblo conocen y que es objeto de admiración en el mundo la capacidad de construcción de viviendas para el pueblo en un concepto de hábitat digno humano cómodo feliz para nuestro pueblo vámonos al estado Bolívar parroquia unare en el sector Paratepuy allá en el municipio Caroní allá está el compañero gobernador obrero Ángel Marcano acompañado del alcalde de Puerto Ordaz del municipio Caroní joven líder revolucionario Tito Oviedo acompañado del presidente de la empresa productiva 27 de febrero Luis Cubero y de los beneficiarios Ecnelis Lozada Héctor Linares y del vocero comunal Leandro Omar Tiapa ¿cómo está eso por allá por unare? adelante gobernador obrero gracias hermano presidente Nicolás Maduro Bolívar presente aquí estamos en una fiesta popular el poder popular en acción en la calle me acompaña el alcalde de Caroní Tito Oviedo de la juventud de oro de nuestro amado comandante Hugo Chávez el compañero coronel Luis Rosales presidente de la empresa productiva 27 de febrero y el vocero comunal el compañero Leandro Omar Tiapa si usted lo decía correctamente hermano presidente aquí en los tiempos de los gobiernos neoliberales que si eran neoliberales no había ninguna posibilidad de que el pueblo estuviese viviendo era todo los grandes terrenos los grandes desarrollos de las inmobiliarias que se apropiaban de las riquezas del pueblo y que con los gobiernos cómplices que pasaron por Venezuela a deco copellanos expropiaban al pueblo de la posibilidad de vivir viviendo le entregaban terrenos en invasiones era el proyecto de invasiones de ranchos en San Feli se desarrolló de esa manera el pueblo como pudo hizo su casa llegó nuestro amado comandante apareció en el proceso que correctamente en la etapa que usted define de rebelión con el programa y el líder nos unificó al pueblo que estaba desconcertado que andaba a la deriva que estaba siendo atropellado por las transnacionales sobre todo aquí en Bolívar un estado que tiene mucha riqueza pero que la expoliaban los gobiernos de turno y la burguesía se apropiaba de la riqueza y nos dejaba solamente migajada a nosotros pues hoy podemos ver como el pueblo organizado el poder popular todas las asambleas de viviendo venezolano que están con nosotros de Caujaro de Villa Colombia de Villa Betania aquí organizados no solamente planificando su vivienda junto al gobierno bolivariano junto a usted presidente al cual hay que hacerle un reconocimiento por su lealtad por su sabiduría por su liderazgo que a pesar de el bloqueo de las sanciones no ha dejado de hacer viviendas en nuestro estado en los 24 años de revolución se han construido más de 223 mil viviendas y hoy vamos a entregar 20 de esas 223 mil en un desarrollo habitacional digno yo quisiera que darle la palabra al alcalde Tito Viedo alcalde joven de Caroní que junto al poder popular y con el apoyo de usted que ha sido incondicional hacia nosotros estamos trabajando para el bienestar de nuestro pueblo Tito si un saludo hermano presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela el pueblo de Guayana está de júbilo porque 24 años después de que el comandante Chávez jurara en la asamblea nacional y que la revolución llegara al poder político nosotros estamos cumpliéndole a la gente con parte de la obra de ese legado del comandante Chávez yo quería aunar en lo que estaba diciendo el compañero gobernador Ángel Marcano esta zona de la ciudad esta zona de aunar esta parroquia que es la que más ha crecido usted sabe Ciudad Guayana presidente es la ciudad más grande del suroriente del país estamos alrededor de un millón de habitantes y esta es la parroquia que más ha crecido y ha crecido sobre todo porque se ha planificado en conjunto con la gran misión vivienda Venezuela estos terrenos fueron terrenos rescatados estaban destinados para condominios privados y la revolución los puso en manos de la gente y a pesar de las dificultades del bloqueo de la pandemia de los últimos años este año que pasó 2022 pudimos avanzar pero de manera sustancial en construir más viviendas de la mano de la gente con la gente con el pueblo a pesar de las adversidades este pueblo va a seguir construyendo y va a seguir haciendo viviendas para solucionar y satisfacer las necesidades que tenemos presidente compañero gobernador si Tito gracias presidente usted viene también escuchar a Leandro Martiapa vocero comunal para que le diga la experiencia que se ha vivido con las asambleas de viviendas venezolanas en la construcción de todos estos desarrollos de todas estas viviendas para nuestro pueblo amigo bueno buenas tardes ciudadano presidente Nicolás Maduro le damos la bienvenida acá en el urbanismo el gigante del estado Bolívar parroquio unare estamos aquí contentos y felices porque hoy se está haciendo realidad los sueños de 20 familias 20 familias que el día de hoy se le van a entregar 20 viviendas a través de la gran misión vivienda Venezuela la hija del presidente Nicolás Maduro la hija del presidente Hugo Rafael Chávez Fría bueno quien le habla por acá Leandro Martiapa vocero y líder de la comunidad ciertamente estos terrenos eran terrenos baldíos terrenos que estaban destinados para otros fines pero con la revolución fueron rescatados y indiscutiblemente fueron hechos fueron se presentó un proyecto para crear vivienda vivienda para cada uno de nuestros vecinos y de nuestros familiares hoy también quiero decirle que soy un trabajador de CBG Ferrominera Orinoco bueno incluido incluido laboralmente bueno a través de qué de la justicia social por culpa de Chávez nosotros los trabajadores con discapacidad también somos incluidos y ciertamente en estos días fue promulgada la ley del trabajo para los trabajadores con algún tipo de discapacidad presidente gracias y saludo sí presidente es un sueño hecho realidad nosotros los revolucionarios soñamos planificamos pero ejecutamos vamos adentro para entregar la vivienda a las 20 familias las viviendas de 3 baños 3 habitaciones 2 baños equipadas totalmente el pueblo pobre tiene derecho a la vivienda la paga con cómodas cuotas es todo un esfuerzo que hace usted presidente para que nuestro pueblo viva con dignidad para que nuestra familia tenga un techo como decimos aquí en el sur y en el oriente del país nos encontramos con la familia Linares Lozada que es beneficiaria de esta vivienda vamos a hacer entrega formal del documento y de la llave a la señora Isabel Lozada Isabel el presidente Nicolás Maduro el gobierno bolivariano te hace entrega de tu propiedad los que gobernaban este país antes dicen que aquí no se le entrega la propiedad del pueblo aquí está la propiedad de su vivienda y a partir de hoy usted con sus hijos con su familia va a vivir con dignidad cambia totalmente su vida la vida de nuestro pueblo gracias a la revolución bolivariana el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez que cumple hoy 24 años y que vamos a seguir construyendo patria junto al pueblo amiga Isabel yo quisiera que tú le hablaras al pueblo de Venezuela y a nuestro presidente Nicolás Maduro de todo lo que estás viviendo y de tus sueños hechos realidad junto a tus hijos y a tu esposa un saludo presidente un saludo revolucionario y combativo hoy me encuentro con mi familia en el urbanismo el gigante recibiendo un apartamento mediante un crédito por el Banavi donde recibo tres habitaciones sala cocina y un baño soy un trabajador o soy funcionario público mi esposo trabaja en el sector eléctrico y mis tres hijos son estudiantes nosotros vivíamos en una situación de riesgo cerca de una cárcava debido a las lluvias y a los altos y a las altas vaguadas nosotros fuimos no nos llevaron a un refugio nos asignaron una vivienda una vivienda digna para el pueblo gracias a Dios primeramente gracias al creador de este proyecto Hugo Rafael Chávez Fría a usted por seguir impulsando ese hermoso proyecto presidente Nicolás Maduro me siento contenta y me siento feliz gracias por apoyar a nuestro gobernador Ángel Marcano a nuestro alcalde Tito Oviedo para seguir dándole alegría a todas las familias guayanesas nosotros vamos a pagar este crédito en 20 años si bravo Isabel pues nuestro pueblo no solamente tiene vivienda Isabel también goza de un sistema de salud público sus hijos estudian en escuelas públicas tiene carnet de la patria por el que recibe también los bonos patria que usted le manda al pueblo para su protección es todo el sistema de misiones que creó nuestro amado comandante y que en estos urbanismos funcionan perfectamente bajo el mandato del poder popular organizado presidente adelante presidente adelante presidente correcto el poder popular organizado nuestro pueblo con su conciencia mayor su conciencia superior sus valores un pueblo en valores un pueblo con una fe absoluta una certeza de que es dueño de su historia y además nosotros avanzando avanzando en la gran misión vivienda Venezuela no se trata de construir vivienda solamente de la cabilla el bloque el cemento la arena hizo un esfuerzo gigantesco de una inversión que pone el estado para la vivienda el año pasado entregamos 500 mil viviendas otra vez y este año 2023 vamos a entregar 500 mil viviendas más para el pueblo viviendas de 60 70 80 metros cuadrados con su hábitat viviendas verdaderamente de nivel otro nivel de dignidad bella cómoda segura pero no se puede quedar solo en la infraestructura y de marzo ángel marcano tito obiedo compañeras que me escuchan compañeros que nos ven nos escuchan por las redes sociales por los medios de comunicación que nos escuchan por la radio no se puede quedar solo en la obra de infraestructura que ya es importante entregar un apartamento una casa llave en mano ya es un logro pero apenas empieza el camino porque hay que construir poder comunal hay que construir su consejo comunal hay que construir el poder de los vecinos hay que construir poder comunitario construirlo en convivencia con los vecinos con las vecinas el autogobierno comunal tomar decisiones empoderar iniciar emprendimientos iniciar proyectos económicos sociales educativos musicales teatrales en la comunidad con la gente atender a los niños a las niñas los buenos ejemplos a la juventud darle oportunidades empieza el trabajo te das cuenta con la entrega del edificio con la entrega del apartamento con la entrega de la casa empieza el trabajo para construir la sociedad socialista en lo territorial la sociedad socialista en lo comunitario la sociedad socialista en lo familiar y cuando hablamos del socialismo hablamos de Cristo Redentor nuestro Señor hablamos de los valores de la igualdad de la solidaridad de la hermandad amaos los unos a los otros de eso estamos hablando del amor cristiano del socialismo en Cristo nuestro Señor de eso estamos hablando bueno unare 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 mi saludo a toda la gente de Puerto Ordaz de Ciudad Guayana del municipio de Caroní mi saludo al Estado Bolívar allá en el sur de Venezuela en la frontera por allá con el Brasil mi saludo a toda la clase obrera guerrera valiente firme y patriota de allá de Guayana y mi compromiso permanente Ángel Marcano mi compromiso bolivariano con el pueblo del Estado Bolívar y con el pueblo de a pie luchador permanente por las causas justas que viva el Estado Bolívar hasta la victoria siempre Ángel que Dios los bendiga y los cuide bueno estuvimos en Petare ¿verdad? este acto bonito por los 24 años del juramento histórico del comandante Hugo Chávez como presidente de Venezuela como el inicio de la revolución bolivariana en el poder llegamos al poder por los votos del pueblo por el movimiento popular y lo primero que hizo el comandante Chávez cuando entramos a Miraflores ese día fue firmar el decreto convocando a referéndum el primer referéndum en la historia política de Venezuela se hizo por firma del presidente Chávez por convocatoria del comandante Chávez para preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo que se convocara una asamblea nacional constituyente para refundar la república y ese referéndum se hizo el 25 de abril del año 99 y el 72% del pueblo votó si estamos de acuerdo en ir a un proceso popular constituyente ir a una asamblea nacional constituyente en refundar la república en escribir una nueva carta magna que sea el primer paso de la refundación de la patria días de gloria hemos vivido pero sobre todo días de gloria y de grandeza están por llegar porque lo mejor está por llegar a Venezuela días de gloria y grandeza viviremos con nuestro esfuerzo y nuestro amor permanente y perseverante bueno ya estuvimos en Petare con el pueblo ahí de Petare con Héctor con Pepe con Delci Belci ¿eh? Daxi ¿eh? ya estuvimos en Unares allá en el sur de Venezuela y del sur de Venezuela frontera con Brasil nos vamos al estado Táxir allá en la frontera con nuestra hermana Colombia allá está el compañero gobernador Freddy Alirio Bernal Rosales Freddy Bernal allá allá está en el municipio Guásimos en Palmira Parroquia Palmira Sertor Los Canelles Tautáchira allá está con Baristo Zambrano alcalde del municipio Guásimos con los estudiantes José Antonio Pernilla con la jefa de la zona educativa porque vamos a entregar una obra que ha quedado hermosísima una obra más de la revolución para nuestro pueblo vamos a entregar un liceo que va a albergar más de 730 estudiantes de primero a quinto año allá en el estado Táxira el museo Hugo Rafael Chávez Frías Adelante Gobernador Un saludo para usted y para toda Venezuela bueno efectivamente de la frontera con Brasil a la frontera con Colombia aquí estamos a unos 20 minutos de San Cristóbal y unos 40 minutos de la frontera con Colombia bueno como usted lo ha dicho bueno felices felices toda la comunidad el alcalde la comunidad educativa los estudiantes porque se ha culminado una obra que se estaba esperando hace muchos años por diversas razones esta obra estuvo paralizada durante años y gracias a usted presidente vean como hoy se está entregando un edificio de 5 pisos muy llamativo en sus colores y efectivamente el año pasado por petición de este jovencito que está aquí del alcalde yo llamé a Yelix de Santaella y ella le llevó a usted la culminación del proyecto y efectivamente con Asbrico Mil con la comunidad organizada con el gobierno con el apoyo de la alcaldía hoy efectivamente hay una fiesta aquí en Guasimo y bueno los invito aquí a ustedes compatrotas a que inauguremos esta hermosa obra de infraestructura educativa para el buen vivir y para la felicidad de nuestro pueblo bueno aquí tenemos a la directora muy feliz ¿verdad? ¿qué nos dice señora directora? bueno el día de hoy 2 de febrero se hace historia en la comunidad de Canelles municipio Huasimo hoy tenemos este magnífico día para celebrar lo que una comunidad ha estado esperando así que gracias señor presidente a usted a la ministra Yelix de Santaella a nuestro gobernador Freddy Bernal a la jefe de zona a la licenciada Bexaveo Gandica y a nuestro alcalde bolivariano Baristo Zambrano porque en perfecta sincronía hoy ustedes cumplen este sueño para la comunidad gracias señor presidente bueno presidente vamos a escuchar a ver qué nos dice aquí la jefa de la zona educativa Bexaveo Gandica bueno presidente un saludo bolivariano y revolucionario desde el estado Táchira bueno es un sueño hecho realidad en los estudiantes de Guasimo teníamos una problemática donde los estudiantes teníamos que trasladarlos a diferentes instituciones educativas gracias a nuestro gobernador y querido Freddy Bernal él le hizo la solicitud a nuestra ministra Yelix de Santaella en la visita al Táchira ministra que Dios la bendiga la queremos mucho desde Táchira y se ha dado un sueño en realidad hoy en los estudiantes de Guasimo con el nombre Hugo Chávez Fría hoy estamos inaugurando una de las instituciones educativas con cinco pisos donde más de 700 estudiantes son beneficiados aquí desde Guasimo gracias al alcalde por ese apoyo que ha venido también aportando para la institución y aquí nosotros también presidente estamos ingresando un personal nuevo un personal de docentes administrativos y obreros que Dios lo bendiga presidente de Táchira pero presidente aquí también nos acompaña una diputada dirigente del partido ella colocó hace años la piedra fundacional de esta edificación y hoy estamos felices también por supuesto nuestro alcalde pero aquí tenemos a un vocero estrella de la OVE un estudiante bueno revolucionario ¿qué nos dice? Nulis Moreno bueno presidente reciba un saludo cordial socialista y profundamente chavista desde aquí desde el estado Táchira lugar donde nuestro libertador Simón Bolívar inició su gran campaña admirable y desde aquí los voceros del municipio Guasimo le decimos ¿y quién comanda? la obra que manda ¿y quién comanda? la obra que manda y bueno esta institución va a ser para el desarrollo de esta juventud gloriosa y patriota que va a seguir rodilla en tierra luchando por nuestro territorio nacional desde aquí un grato saludo agradecemos a usted señor presidente a nuestra ministra Yelixi Santaella a nuestro gobernador Freddy Bernal a nuestra jefa de zona a nuestro alcalde Baristo Zambrano y todas las personas que hicieron posible este logro muchísimas gracias señor presidente está la generación de oro que se levanta patriótica revolucionaria y que bueno que a pesar de las medidas criminales contra nuestro pueblo en medio de un bloqueo criminal que rechazamos con toda la fuerza de nuestro corazón usted la revolución le sigue cumpliendo a nuestro pueblo que es lo más importante y bueno vamos a proceder presidente a develar aquí ¿verdad? develar esta hermosa placa del liceo Hugo Rafael Chávez Fría a 24 años de la juramentación del gigante una escultura de nuestro comandante Hugo Chávez en batalla que sigue firme adelante y más vigente que nunca bueno señor alcalde ¿qué nos dice al respecto? bueno presidente de verdad que feliz de estar en este momento compartiendo esa satisfacción un edificio que estaba en construcción que le hicimos la solicitud a nuestro gobernador la incluyó en el presupuesto de gobierno de este año que finaliza y bueno Yelisa Santaella nos echó el apoyo la alcaldesa bueno alcaldesa la la directora de la zona educativa nos impulsó y bueno estamos aquí hoy todos felices entregándole a todo el sector de Guásimos este liceo a Canelles a Boca de Canelles a La Puente a La Blanca el Abejal bueno toda esta zona alrededor que se va a beneficiar de nuestra educación así que presidente gracias por ese gran apoyo una obra en revolución que queríamos que usted viniera pero que sabemos que la va a disfrutar desde allá para toda Venezuela gracias Freddy aquí en el estado Táchira saludos al alcalde y a la alcaldesa y a José Antonio José Antonio vale que buen mensaje que fuerza nos transmitió y que bonito de verdad muy bonito a 24 años de aquel juramento vital de aquel juramento histórico no fue un simple cambio de rostro que hubo en la presidencia ni en el poder fue un cambio de historia fue un cambio de época fue un cambio revolucionario a 24 años del inicio de ese camino que hemos transitado que seguimos transitado que bonito Freddy compañero Freddy Bernal que Hugo Chávez esté en los brazos y en el amor de la juventud de los estudiantes de los liceos de las estudiantes de los profesores profesoras maestros maestras que esté en manos del pueblo que bueno ver esa imagen del comandante Chávez ahí presidiendo un centro educativo totalmente equipado totalmente nuevo una obra de infraestructura educativa para formar las generaciones del futuro que bueno Tachira por mi sangre corre sangre tachirense me siento tachirense mi segundo apellido moros viene de las montañas capacho viejo capacho nuevo rubio y siento un gran amor por el Tachira y te agradezco Freddy Bernal lo que estás haciendo por mi pueblo del Tachira Freddy Bernal hasta la victoria siempre Tachira amada hasta la victoria siempre bonito vale esta jornada de trabajo hoy está empezando ya comenzaron los actos de inauguración oficial de la serie del Caribe nos vamos a despedir en este acto bonito para entregar tantas obras a nuestro pueblo y para homenajear a nuestro comandante Chávez a 24 años del inicio de este camino revolucionario nos vamos a despedir con el canto de otro gigante con el canto de Alí Primera con su canto de la soga con el tambor con el bajo con el cuatro y con la voz de José Luis Bermúdez les digo a nuestro pueblo 24 años de unión popular de batalla y de victoria que viva la memoria histórica de nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Fría hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias para conmemorar los 24 años de inicio de la revolución bolivariana aquel 2 de febrero del año 1999 con el mensaje heroico del comandante Hugo Chávez Frías donde juró ante la constitución moribunda del 61 un nuevo periodo la apertura de un espacio para una participación directa y protagónica del pueblo venezolano bien describida el presidente de la república bolivariana de Berencia en este acto de conmemoración de los 24 años de la llegada de la revolución bolivariana al poder y en este proceso se debe distribuir en cuatro grandes periodos hablamos del proceso revolucionario en más de 30 años en total el primero el periodo de las rebeliones destacado desde el 27 de febrero de 1989 con el episodio llamado el Caracaso pasando también por el 4 de febrero y el 27 de noviembre del año 1992 con la participación abierta y heroica sobre todo el 4 de febrero el comandante Hugo Chávez Frías con el por ahora esta fecha que termina el 6 de diciembre del 98 con la llegada al poder a través del voto por parte del pueblo venezolano también nos comentaba sobre el segundo periodo hablamos del 2 de febrero del 99 esa fecha que se conmemoró el día de hoy con la llegada absoluta al poder por parte de la revolución bolivariana donde se fueron creando y abriendo las expectativas para un pueblo que estaba olvidado por parte de los gobiernos del bipartidismo de la cuarta república donde se le da vida a todo el proceso a través de las grandes misiones sociales y todos los programas que hoy día forman parte de la revolución bolivariana y a los cuales ha dado continuidad el presidente de la república bolivariana venezolano Nicolás Maduro moros y que él bien decía llega a su final en el año 2013 lamentablemente con la partida física del comandante Hugo Chávez Frías es así como seguimos en este gran proceso de fortalecimiento de la revolución bolivariana y el tercer periodo el de la resistencia activa que inicia en 2013 después del fallecimiento del comandante Hugo Chávez Frías en donde el imperialismo afianzó reforzó su ataque contra la revolución bolivariana desde varios ámbitos desde varios ángulos es así como destacamos algunos de estos lamentables y momentos como fue en 2015 con el decreto Obama presidente de los Estados Unidos en el momento hasta la fecha donde la república bolivariana venezolana producto de estas sanciones unilaterales ha perdido más de dos más de 215 mil millones de dólares una cifra que se dice fácil pero que ha costado bastante al desarrollo de la revolución bolivariana pero que a través de un pueblo creativo de un pueblo en batalla ha dado bastante ese paso para salir adelante y hablamos de un periodo que es el más importante de todos un periodo en el cual como bien lo ha dicho el presidente de la república bolivariana de Venezuela que comienza en el 2022 y es el proceso de esa gran apertura de ese proceso que se conoce como el renacimiento nacional donde ya las fuerzas productivas del país junto al pueblo junto al presidente están dando pasos para salir adelante y dar a Venezuela como una economía bollante y de grandes frutos con esta información nos despedimos y regresamos el pase a los estudios adelante agradecemos a nuestro compañero Carlos Rebete por la información allí tenían el acto de aniversario de celebración de estos 24 años de la revolución comentaba el presidente de la república Nicolás Maduro 50 obras que beneficiarán al sector salud y educación se inauguran el día de hoy en todo el territorio nacional y